Natividad Natividad Ha nacido el Redentor Llegó la Navidad Nos trae bendiciones Ilumina nuestro слono La fe y la esperanza En ti renacerán Sentirás cada instante Su amor y su bondad Vamos todos a ver en que llegó la Navidad Vamos a ver al niño Dios que está en el portal Vamos todos a ver en que llegó la Navidad Vamos todos a cantar de la Navidad Somos la voz de Dios Y tú eres parte de él La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Muy buenas noches amigos de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y www.radionatividad.com También le damos la bienvenida a todas las personas que en este momento se encuentran aquí en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén En esta fiesta de hoy celebramos la manifestación de Jesús Es la fiesta de la luz que ilumina y de regalos porque hemos recibido el don más precioso Jesucristo mismo En esta celebración, unidos a todos los hombres Caminemos como un solo pueblo hacia el reconocimiento de Jesús como el Salvador Expresemos nuestra alegría cantando con ánimo Y vamos a recibir al presbítero Joan Pacheco y el presbítero Miguel Villamizar ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo! ¡Amén! La paz y el amor de Dios nuestro Padre que se han manifestado en Cristo Nacido para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, en esta solemnidad de la epifanía del Señor, presentemos a Dios todas nuestras intenciones, las intenciones de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. También pedimos por Lili B. Ochoa, que está de cumpleaños, por la salud del doctor Benjamín Araujo Cáceres, por todas nuestras intenciones, las intenciones de quienes también nos acompañan a esta hora a través de la radio. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor de piedra, Señor de piedra, Señor de piedra, Señor de piedra de nosotros. Señor de piedra, Señor de piedra, Señor de piedra, Señor de piedra de nosotros. Or, Señor de piedra, 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 Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, y ama al Señor. Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que por medio de una estrella diste a conocer en este día a todos los pueblos el nacimiento de Tu Hijo, concede a los que ya te conocemos por la fe, llegar a contemplar cara a cara la hermosura de Tu inmensa gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura, Isaías proclama con gran exaltación la buena nueva a las personas que andaban en la oscuridad. Una luz brilla. La gloria de Dios aparece. Cristo es esta estrella radiante de la mañana que nos guía en la vida. Él vino al mundo para que lleguemos hasta Él. Escuchemos con gran atención esta primera lectura. Lectura del libro del profeta Isaías. Levanta los ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a Ti. Tus hijos llegan de lejos. A tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se vuelquen sobre Ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos. Te inundará una multitud de camellos y dromedarios, procedentes de Madian y de Efá. Vendrán todos los de Zabá, trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia, al que es Hijo de Reyes. Así, tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz. Era tras era, de mar a mar, se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. San Pablo, en la carta a los Efesios, nos habla de la gracia que Dios nos ha dado. Por nuestro bautismo somos coherederos y copartícipes de la promesa de Dios. Nosotros sentimos alegría ya que en Cristo somos un pueblo de reyes, pueblo sacerdotal, una asamblea santa. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor a ustedes. Por revelación se me dio a conocer este misterio, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios. Salud. El siguiente relato es muy conocido por todos nosotros. Venimos de Oriente para adorar al Rey. Los magos buscan con plena sinceridad a Cristo para ofrecerle sus riquezas, su fe, su amor y ofrecerse a sí mismos. Estamos invitados a encontrar a Cristo en este Evangelio y en la Eucaristía. Antes de la proclamación del Evangelio, nos ponemos de pie para entonar el Aleluya. Amén. Hemos visto su estrella en el Oriente y hemos venido a adorar al Señor. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nació en Belén de Judá en tiempo del rey Herode. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herode se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herode llamó en secreto a los magos para que les precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndole, Vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de este niño y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después abrieron sus cofres, le ofrecieron regalo, oro, incienso y mirra. Advertido durante el sueño de que no volvieran a Herode, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor Jesús. La Iglesia celebra hoy en este lunes 6 de enero la Epifanía del Señor, o como le llamamos normalmente el Día de los Reyes, Mago. Y vienen, estos reyes vienen de Oriente para adorar al Rey de Israel. Es lo que celebramos hoy en la Epifanía del Señor, que significa manifestación de Dios. Dios se manifiesta a su pueblo, se hace presente y viene a traernos salvación, a traer la paz y también a traer la concordia. Por medio de una estrella milagrosa, estos reyes magos, Dios se les manifestó a tres reyes magos. Decía hoy el Evangelio que llegan a Belén a adorar al Rey de Reyes, que es nuestro Señor Jesucristo. Estos reyes para seguir una estrella, para pasar por lo que pasaron, dificultades, obstáculos, problemas, hasta la estrella se les perdía, pero como decía hoy el Evangelio, que ellos se alegraban cuando encontraron la qué? La estrella. La alegría porque a veces uno se puede desviar del camino del Señor. Y por eso es importante, estos reyes magos tuvieron una gran fe y una gran humildad. Fe y humildad. Uno hace las cosas bien, por lo menos los reyes magos, algunos eran poderosos, otros eran muy pobres, otros eran muy humildes, pero ellos con gran fe y con gran humildad siguieron la estrella. porque el viaje para ellos no fue fácil. Como cualquier vida, cualquier estado de vida no es fácil. Por lo menos a veces piensan los profesionales que es fácil la vida, no, para nadie la vida es fácil. Para un profesional, un universitario, un estudiante, un padre de familia, cualquier estado de vida, igual que estos reyes magos, la vida no es fácil. No fue fácil para ellos ni tampoco su inicio. Cuando iban a arrancar, me imagino que ellos pensaron, ¿será que sigo la estrella? Y si no es verdad, el riesgo que dieron ellos para encontrarse con el Mesías. Y eso le pasa a veces a uno en su vida personal. ¿Será que me voy por aquí o no me voy por allá? ¿Será que esto? Pero cuando las personas les ponen fe y humildad, llegan a ese logro. Por eso su inicio tampoco fue fácil y lo buscaban, los reyes magos buscaban a Jesús, a ese niño, no para un simple saludo o para brindarles unos presentes, sino sobre todo para adorarlo. Ese era el fin, adorar al niño Jesús. Vemos los reyes ahí presentes, pero nuestra finalidad no es puramente para dar un regalo, para un simple saludo, sino para venir a adorarlo. Y lo hacemos en la Eucaristía. Cuando uno va al templo, se pone de rodillas delante del Santísimo para adorar a Dios. Esos reyes, si hacen presente, los saludan, le ofrecen sus dones, pero también lo más importante aquí es la adoración. Vinieron a adorar a Jesús. Y hoy el profeta Isaías, en la primera lectura, nos habla de lo que también se menciona en el Santo Evangelio. Ya Isaías anunciaba esta visita de los reyes magos. Te inundarán una multitud de camellos hidromedarios procedente de Madian y vendrán de todos de Zabá trayendo incienso, oro y proclamando la grandeza del Señor. Proclamar la grandeza y la maravilla del Señor. Cuando uno va por un camino, cuando uno va en una búsqueda, es para eso, para esa finalidad, buscar o llegar a contemplar la grandeza del Señor. Esta visita en la cueva de Belén, como hemos escuchado en el Evangelio, nos quiere indicar que Dios se nos revela. Las revelaciones de Dios. ¿Cuándo Dios se nos revela a nosotros? ¿Dios se revela puramente a los reyes magos? A todos, pequeños y grandes, a toda clase de personas, Dios vino a este mundo a revelarse. No tiene condición de persona, no porque yo soy más grande o más pequeño, o porque soy sacerdote, sino a pobres, a grandes, a chicos, a jóvenes, a mayores. La revelación, Dios viene a manifestarse a todos los pueblos. Y eso sí, tiene que estar de nuestra parte, respondiendo a esta revelación que Dios hace a cada raza, pueblo y nación. Entonces, la manifestación de Dios no está en Venezuela, sino está en todo el mundo. Por eso hablamos de pueblo, raza y nación. Dios se revela en su Hijo Jesucristo y se hace hombre también en nuestra historia. Todos buscamos un camino hacia dónde ir. Uno por lo menos el domingo, el camino, ¿cuál es el domingo? ir a misa. Ese es el camino nuestro. Y cómo no responder o cómo responder a Dios a esta pregunta en ese camino que buscamos. Cuando uno busca algo, lo busca con mucho amor. Yo no puedo hacer cosas que no me nazca, sino lo que uno hace, lo hace con amor. Y eso lo hicieron los reyes magos hoy. Supieron buscar y lo encontraron y como lo encontraron respondieron a tres cosas. Los reyes magos respondieron a estas cuatro cosas, perdón. Primero, prontitud. Jesús. Recuerda el evangelio del ángel a nuestra madre santísima cuando le anunció que iba a ser la madre de Dios y ella fue pronta a visitar a su prima santa Isabel. Los magos con sus problemas, con sus también problemas familiares, ellos no la pensaron mucho, sino fueron pronto en busca de esa estrella. Entonces, primero, la prontitud. Segundo, la obediencia, obedecer. Obedecieron a una inspiración divina y el que obedece no se equivoca. Nos cuesta obedecer en casa, adentro y fuera y la obediencia nos hace a nosotros más cercanos a Dios. Los reyes fueron obedientes y lograron su objetivo. Tercero, humildad. La humildad no es puramente que me den golpe, la humildad es aceptar a la otra persona como es. Y como dice la palabra, dichosos los humildes de corazón porque ellos verán a Dios. La humildad es importante, los reyes lograron eso, ser pronto, también ser obediente, ser humilde y la cuarta idea, diligente. No se pusieron ¿será que sí o no? Rápido. Entonces, uno logra su camino, lo decíamos, para encontrar y responder a esto necesitamos ser pronto, ser obediente, ser humilde y ser diligente. los reyes magos que estamos presentando hoy en este día que es la manifestación de Dios, así como nos dice hoy Isaías y el Evangelio que los tres reyes ofrecieron regalos al rey y le ofrecieron al rey oro, el oro representa a nosotros el amor y la entrega al Señor, ese es el oro, amor y entrega al Señor y aquí se manifiesta una virtud que es la virtud de la fe. El incienso simboliza nuestras constantes oraciones que se elevan al Señor y la virtud que se manifiesta aquí en el incienso es la virtud de la esperanza. El humo va subiendo y son las oraciones que nosotros presentamos también al Señor y la mirra significa la aceptación pacientes de trabajo, sufrimiento y dificultades de nuestra vida en Dios y aquí se manifiesta la virtud de la caridad y del amor. Esto es lo que estamos celebrando hoy en este día 6 de enero que es la manifestación gloriosa de nuestro Señor. Por eso es importante así como los reyes tuvieron problemas, tuvieron dificultades pero ellos siguieron adelante. Dios nos lleva y nos inspira para que lo busquemos y cómo hacer eso con la estrella, cómo buscar al Señor. Eso fue una de las virtudes de los reyes magos, la búsqueda. Cuando a uno se le pierde algo y no le encuentra pues uno se da rendido. Los reyes vieron la estrella y fueron poco a poco en esa búsqueda del Señor. también seguir el camino sin importar las dificultades y obstáculos. En el camino de la vida cristiana hay dificultades y obstáculos. Estos reyes pasaron por eso, dificultades muchas y obstáculos, peligros. Y tercero, se postraron y adoraron al Señor. La postración. Uno se postra o se arrodilla en la iglesia ¿en qué momento? En la consagración. Y cuando uno hace una visita al Santísimo, cuando está el Santísimo expuesto, los reyes adoraron, se postraron y también esto nos queda a nosotros como para vivir esa adoración de este niño presente. ¿Y qué le podemos ofrecer al Señor? Nuevos presentes. Ya no van a ser, ¿cuáles son los dones? Oro, incienso y mirra. ¿Y cuáles son los nuevos presentes que le podemos ofrecer a Dios? Nuestra entrega a Él y nuestra adoración. Un entregado, una persona que sabe entregarse a Él a cada momento, cuando va para el trabajo, cuando sale, cuando tiene una dificultad nuestra entrega. La entrega tiene que ser total y seguir en adoración. No es que voy a estar en la oficina de rodillas, adoramos a Dios en el templo, pero especialmente en la Eucaristía, en la consagración y cuando Jesús se hace presente ahí en el sagrario. Pues pidámosle a Dios qué nuevos presentes le vamos a dar. Esa entrega generosa, esa entrega total y esa adoración. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerte y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está asentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre que distribuye su gracia por Jesucristo su Hijo. Por la Iglesia extendida de Oriente a Occidente, para que arraigando en todas las culturas sea signo de salvación para todos los pueblos, roguemos al Señor. Te la pedimos, Señor. Por las naciones que todavía no han recibido la buena nueva de Cristo, para que brille sobre ellas la estrella que conduce a la salvación, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren sin esperanza, los que buscan sin fe, los que aman a Dios sin saberlo, para que se les manifieste e ilumine sus vidas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros aquí reunidos ante el Señor, como los magos, para ofrecerle el homenaje de nuestra oración, para que alumbre nuestros corazones y seamos luz de Cristo en medio del mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones que hemos presentado al comienzo de la Eucaristía, por todos nosotros para que nuestro corazón esté abierto, disponible a la gran manifestación de Dios, a su gracia, a su salvación, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Padre Santo, escucha nuestras súplicas que te presentamos por intercesión de tu Hijo Jesucristo, que viva y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Somos los tres magos que venimos del oriente a traer regalos a Jesús sobre impotentes, con honores de verdad que venimos del oriente, a traer regalos a Jesús sobre impotentes, por incenso y miras que venimos a feclar, sorpresa, sorpresa, para ti, Rey Celestial, por incenso y miras que venimos a feclar, son nuestras confesas para ti, Rey Celestial, Rey Gaspán, Rey de Chol, Pagazán, reyes del amor, Rey Gaspán, Rey de Chol, Pagazán, reyes del amor, somos los tres magos que venimos del oriente, a traer regalos a Jesús sobre impotentes, somos los tres magos que venimos del oriente, a traer regalos a Jesús sobre impotentes, por incenso y miras que venimos a feclar, son nuestras ofrendas para ti, Rey Celestial, por incenso y miras que venimos a feclar, son nuestras ofrendas para ti, Rey Celestial, Rey Gaspán, Rey de Chol, Pagazán, reyes del amor, Rey Gaspán, Rey de Chol, Pagazán, reyes del amor. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria en su nombre, para el gloria y de toda la santa iglesia. Mira Señor con bondad los dones de tu iglesia que no consisten ya en oro, incienso y mirra sino en tu mismo Hijo Jesucristo que bajo las apariencias de pan y de vino va a ofrecerse en sacrificio y a dársenos en alimento y que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón y con su espíritu levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios y es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno porque hoy has revelado en Cristo para luz de todos los pueblos el misterio de nuestra salvación pues al manifestarse tu Hijo en nuestra carne mortal nos hiciste partícipes de la gloria de su inmortalidad por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti mi vida que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti Hosana 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 oh Señor Hosana 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 oh Señor oh Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santo en que tu único hijo eterno como tú en tu gloria se manifestó en la realidad de nuestra propia carne y con el papa francisco con nuestro obispo mario moronta todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que sirvieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así comaría la virgen madre de Dios su esposo san José los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu dense fraternalmente el saludo de la paz no hay un saludo más lindo que el saludo de cristiano no hay un saludo más lindo que el saludo de cristiano me da la mano me da la mano me da la mano y te dice Dios te bendiga Mi hermano, Dios te bendiga. Mi hermano, Dios te bendiga. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para el Señor. Amén. 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 para que comprendamos cada día más este sacramento en el que hemos participado y podamos recibirlo con mayor amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Damos gracias a Dios por esta Eucaristía, por su manifestación, su nacimiento, que es signo de nuestra salvación, por estos encuentros que hemos tenido durante toda la Navidad, ya llegando al final de este tiempo litúrgico, y que nos invita a que también sigamos siendo nosotros testigos, testigos de esa manifestación del Señor, de manera especial este año, de iglesia en salida, este año misionero que vamos a vivir en nuestra iglesia diocesana. Precisamente el próximo domingo será el día del bautismo del Señor, para recordar con ello también nuestro compromiso de ser evangelizadores, porque somos bautizados. Felicitamos nuevamente a Lili B. hoy de cumpleaños, que es la directora del coro. La subdirectora. Y agradecemos por su participación siempre en las ceremonias, en la Eucaristía, acá en la Casa de Oración. Hoy es el sorteo de la rifa de la imagen del niño Jesús, así que invitamos al Padre Miguel para que haga el sorteo. Bueno, aquí está el niño, ahí están los números. Invitamos a la cumpleañera a que tome uno de los números del recipiente, donde están los más de 200 números, sí, 200 números, para ver quién ha ganado. Agradecemos a quienes participaron, a quienes compararon el boleto, a quienes adquirieron con esa intención de colaborar con la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. El ganador es el número 141, vamos a buscar el nombre, si hay ganador, si lo vendieron, si no lo vendieron. Si hay ganador, no hay ganador, no hay lista, si hay lista, agradecemos nuevamente a quienes participaron. Otro número, ese número no se vendió, la cumpleañera nuevamente, otro número para el ganador de este hermoso niño Jesús de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Ahora sí, el ganador es el 76, 76, es posible que sea ganador, es posible. Sí, sí, hay ganador o ganadora, allí traen el nombre del ganador, ganadora de la imagen del niño Jesús de la Casa de Oración Virgen María. El nombre es Raiza Guerrero, Raiza Guerrero, así que es la ganadora, debe acercarse a la Casa de Oración, acá Radio Natividad, allí tenemos el número telefónico para contactarles, la ganadora, agradecemos a quienes participaron en la misa, del próximo domingo, del próximo sábado puede venir a retirar el premio acá en la Casa de Oración. Nos recuerda el Padre Miguel la invitación para que nos acompañen en las celebraciones de la Casa de Oración, de lunes a viernes a las 7 de la noche, de sábado y domingo a las 7.30, los jueves también hay hora santa a partir de las 5 de la tarde. El Señor esté con ustedes. Con la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Y al niño también, y hasta los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. 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 Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.